Un sorteo que se va a realizar el día 4 de octubre a propósito del llamado para la compra de vivienda usada que hace tiempo que la población está esperando, fue una inscripción bastante numerosa y por pasar el cupo para Salto se va a hacer un sorteo. El mismo se va a hacer el día 4 de octubre, como dije, en el Ateneo de Salto a las 10 de la mañana y obviamente que le estamos invitando, a pesar de que se le va a comunicar a cada uno de la familia en forma telefónica de dicho sorteo. ¿Qué requisitos se dedicaban? Bueno, los requisitos para cualquier programa del Ministerio son para familias que tengan ingresos menores en 60 unidades recutables, no tener otra propiedad a su nombre, ser ciudadanos uruguayos y en este caso particular se le pedía un ahorro equivalente al 8% del valor de la vivienda que se repartía en dos partes, un 4% al inquilirse y las familias que salgan sorteadas van a depositar el otro 4% del valor de tasación de la vivienda, no del valor de mercado porque va a haber una tasación. Ese es, digamos, a grandes rasgos, cuáles eran las condiciones. ¿Qué otro tipo de programas hay en el momento? Bueno, siguen los programas que hasta ahora han tenido mucho éxito, sobre todo en la ciudad de Salto, que es el programa de autoconstrucción. Ese sigue vigente para aquellas familias que son propietarios de terrenos o que tienen un espacio en el terreno de algún familiar directo. También es posible construir una vivienda a través del Ministerio y le proporciona el dinero para los materiales y la familia tiene que proporcionar la mano de obra. Se le va entregando los materiales por avance de obra, hay un equipo técnico de respaldo. Es un programa que ha tenido mucho éxito. Y, bueno, después el tema de cooperativas que también sigue funcionando, también hay muchas cooperativas en la ciudad de Salto, muchas cooperativas, las que están saliendo, las que se están inscribiendo, las que están en formación, las que están en sorteo. Hay unas cuantas que están en proceso de amortización, que están empezando. Acuérdense que la gran mayoría de las cooperativas tienen subsidio para aquellas familias que obviamente reúnen el perfil, pero la gran mayoría son con subsidio a la cuota, lo que significa que las familias tienen una facilidad importante para poder amortizar su vivienda. Y, bueno, dentro de poco se va a hacer el llamado para las viviendas promovidas por inversión privada. Específicamente estamos hablando de los laburales, de grupos laburales, que van a aparecer, se va a abrir otro llamado para compras en ese complejo.